si ah que bueno papito una tablet pues es que eso va a ser como una tablet con teclado porque tan chiquita las gigas 34 si el de nosotros es de 2 por 320 por eso si 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 Oye, ¿sabes qué acabo de notar? ¿Saben qué acabo de notar? Que a Cindy no se le ha quitado una gomela O sea, ¿cómo te digo? Es un iPad O sea, oye Pero ¿cómo te digo, Cindy? No pierdas esa esencia del regomela del 85, por favor O sea, o sea Por eso Ah, pero qué rico, papitos Ya creo que son las 3 de la mañana Ya deberían acostarse Berda Hay, oye Ya, ya, ya Hay, oye